... ...homenaje a los héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el ser humano. El lector, a través de sus páginas, entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones... ...donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto... ...la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Es un modo de entender lo que es ese gran imperio, lo que fue el imperio español y lo que es la actual América. El mejor modo de conseguir este libro, entrar en su página web, elgrancapitanediciones.es... ...y solicitarlo para que nos lo sirvan cómodamente en casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. A los socios extremistas del gobierno de Pedro Sánchez, la verdad es que les gusta poner en aprietos al presidente. Los separatistas de Cataluña y del País Vasco, los bildutarras, los radicales, conscientes de que el presidente... ...les necesita para sacar adelante sus presupuestos y seguir gobernando... ...no sólo le exigen condiciones y concesiones a cambio de su voto, sino que disfrutan tensionando el debate... ...hacia posturas cada vez más extremistas. Es lo que han vuelto a hacer ahora al solicitar una comisión de investigación... ...sobre la responsabilidad de Felipe González en el terrorismo de Estado de los GAL. Hasta Podemos era partidario de esa comisión, por lo que el PSOE se ha visto obligado a recurrir a la oposición... ...al Partido Popular y a Vox para rechazar su puesta en marcha. La maniobra no ha gustado a los socios. Hoy en el Congreso, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, se lo ha recriminado a Pedro Sánchez... ...quien se ha visto forzado a defender la figura de Felipe González. Señor presidente, en este país hubo un grupo parapolicial, acreditado judicialmente... ...que secuestró y asesinó impunemente a las órdenes de un gobierno en los 80. Hay nuevas informaciones fuera y ustedes, que lo tienen a huevo, vuelven a vetar esa investigación. Llámanle miedo, llámanle equis. La cuestión es que yo estoy convencido de que muchos de ustedes se enorgullecen de Zapatero y se avergüenzan de Felipe. Estoy absolutamente convencido. La pregunta es por qué lo vetan. Y la respuesta da miedo. La posición del gobierno es clara, es firme. Nosotros vamos a dejar a los jueces trabajar y no interferir en el trabajo de los jueces y de los fiscales. Usted habla de Felipe González, señoría. Y creo que es bastante claro cuál es la posición, al menos no solamente como presidente del gobierno... ...sino también como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Cuatro elecciones ganadas, casi 14 años de gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática. Por cierto, que ante la defensa que ha hecho Pedro Sánchez de la figura de Felipe González, ¿saben ustedes quién no ha aplaudido? Vean. Ignacio de Moya es director de D.O.D. Político, consultoría política de debate, discurso, oratoria. Es un español residente en México. Don Ignacio, ¿qué tal? Saludos desde España. Buenos días desde México. Buenas tardes, don Javier, allí en España. Bueno, cuéntenos, ¿qué le parece este gobierno de coalición que convive pero que da la impresión de que estar abofetadas entre ellos todo el día, no? Pues sí, pero son las consecuencias de pactar o de estar preso de determinados partidos políticos que lo único que pretenden obviamente es lanzar mensajes para romper España y poder conseguir unos fines de intereses particulares, ¿no? Como son el caso de Esquerra Republicana, de Bildu y, por qué no decirlo, también de Podemos que son todo menos españoles, ¿no? Menos proespañoles. Qué difícil debe haber sido para Pedro Sánchez ver que sus socios piden incriminar a Felipe González en todo el asunto de la guerra sucia del Gal y él verse obligado a defenderle porque es la gran figura de su partido, del Partido Socialista, de ese otro Partido Socialista que parece que ha pasado a la historia y que no es ya ni reflejo de lo que fue, ¿no? Tiene que ser difícil desde el punto de vista que a lo mejor Pedro Sánchez pudiera estar incluso más de acuerdo todavía yo creo que con la gente de Esquerra, ¿no? Por los guiños que siempre hace y por las concesiones que siempre hace. Entonces, obviamente, tiene que lanzar un mensaje de defensa hacia su partido y un mensaje de unidad, pero no olvidemos que Pedro Sánchez en el Parlamento dice unas cosas, lanza unos mensajes de tranquilidad, de cohesión, de unidad o por lo menos eso pretende y que luego en los despachos juega otro tipo de política haciendo determinadas concesiones que traicionan su propia palabra, sus valores y, pues, a su propio partido en este caso, ¿no? Que estamos viendo cómo lo está destruyendo cada día más. Hay tensiones dentro del gobierno de coalición, pero hay sobre todo mucha crispación en el debate político. Don Ignacio, ¿está pasando en otros países, además de en España? ¿Esa crispación en estos momentos de grave crisis por la pandemia del coronavirus, esa crispación entre gobierno y oposición? En América Latina prácticamente en todos los países. Brasil es un claro ejemplo, Ecuador es otro claro ejemplo, Colombia, México es un claro ejemplo. Por ejemplo, aparte la política en México a día de hoy, el sistema político está funcionando muy parecido a cómo funciona en España, simplemente con una comunicación en un único sentido, es decir, desde gobierno a la ciudadanía, por el gran control mediático que hay desde el gobierno y que impide que la oposición pueda, obviamente, tener discursos proactivos. Pues, esta crispación, además, viene dada precisamente por todo ese dominio que hay de medios que impide y que lleva a la oposición a entrar en un juego de discursos reactivos. Es decir, si lo equiparamos o lo comparamos con un partido de fútbol, nos imaginamos el equipo que domina el partido obliga al otro a defenderse y nunca el que se defiende puede proponer su juego. En América Latina está pasando eso con diversos gobiernos, en España lo estamos viendo, como la oposición no es capaz de tener un discurso proactivo, no es capaz de tener un discurso, ojo, no solo digo que de programa, sino un discurso de valores que penetra en la sociedad y eso es porque la comunicación solo se está llevando a cabo en un solo sentido, desde el gobierno a la ciudadanía, impidiendo cualquier tipo de reacción democrática que se pudiera dar. Esa comunicación de la que usted habla es la clave para entender cómo es posible que este gobierno, el de España, que es el peor del mundo en cuanto al modo en que ha gestionado toda esta crisis, ya sea en el punto de vista sanitario como en el político, a pesar de eso y gracias a su propaganda y a su control de los medios de comunicación, no se ve deteriorado en las encuestas. Si hubiera elecciones ahora, volvería a ganar el Partido Socialista. Pues, yo creo que la primera vez que intervino en el programa comenté cuáles eran los pasos para poder llevar un Estado democrático a un Estado totalitario y esto va también dentro de esos pasos. En otras ocasiones, le comentaba que las crisis suelen dejar a los gobiernos de turno como más fortalecidos, pero en casos como el español también hay determinadas cosas que hay que tener en cuenta y una de ellas es, las encuestas son imágenes del momento, pero que no reflejan al 100% cómo es la realidad. Y las encuestas, casi siempre, en todos los lugares del mundo, tienen una influencia política hacia un lugar o hacia otro, hacia una ideología o hacia otra. Esto hace que algunas encuestas den mejor posicionado al Partido Socialista y otras a lo mejor no les den tan bien posicionado. Pero luego, ¿por qué ocurre también esto? Es lo que te comentaba hace dos días o hace dos semanas, hay un marco discursivo generado por la izquierda desde hace muchísimos años y que la derecha es culpable de no haber sabido enfrentarse a ese marco. La derecha ha dejado que la izquierda dominara medios de comunicación, dominara ideología, dominara calles y nos encontramos a día de hoy con una derecha dividida, con una derecha programática, que sería la del PP y con una derecha más basada en valores, en simbolismos, que sería la de Vox. Si se juntaran serían espectaculares para poder otra vez hacer frente a esta comunicación de crispación que lanzan desde la izquierda, pero para eso hace falta también escuelas de formación. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, el Partido Conservador tiene todo el país lleno de think tank que forman en determinadas ideas a sus bases y que luego cuando llegan las elecciones, independientemente de las corrientes que pueda haber dentro del conservadurismo, todas van a una en una misma línea. En España vemos eso, pero lo vemos al revés. Es la izquierda quien tiene escuelas de pensamiento, escuelas de formación, escuelas de comportamiento político que al final hacen que su ideología sea la que sobrepase al resto porque las demás carecen de esa unión, carecen de ese marco y no son dueñas muchas veces de la calle como sí hace la izquierda. Esa democracia de la que la derecha hace siempre gala y esa moderación muchas veces también impide que se puedan conseguir cosas. La derecha cuando pierde no admite que pierde nada y enseguida toma en la calle porque es democrático. Pero cuando es la derecha, ¿por qué no se puede hacer? Por ejemplo, esa sería una de las cuestiones que habría que plantearse, entre otras muchas. Donde sí se produce eso que usted comenta de que las crisis pueden fortalecer a los gobiernos es, por ejemplo, en Galicia. Hoy hemos conocido la encuesta del CIS que augura que el señor Feijo arrasará en las elecciones gallegas del próximo 12 de julio, revalidando por cuarta vez su mayoría absoluta. Entre 40 y 42 escaños para el Partido Popular, frente a 16 o 18 del PSDG, 12 o 14 del BNG y los escasos 4 o 6 de Galicia en común. Ahí sí que notamos ese efecto, don Ignacio. Sí, porque al final hay una circunstancia de un problema al que se le ha dado una solución. Entonces, la gente al final se queda con la solución antes que con la gestión del problema. Si has conseguido solucionarlo, si además has tenido la suerte de ser la primera comunidad autónoma, creo que pasó a la fase 3 y la gente está contenta con esa solución del problema que has podido dar, pues obviamente sale reforzado. La gestión queda en un segundo plano en este sentido. Y en el caso nacional, la gestión queda en un segundo plano porque soslayan la gestión con otro tipo de mensajes y con otro tipo de crispación. No olvidemos, y también lo dije en otra oportunidad que tuve de charlar con ustedes, que el enojo es la emoción que más puede mover a un electorado. Y la izquierda sabe muy bien jugar con esa emoción por cualquier cosa y sabe muy bien enmarcar los mensajes que tiene que lanzar en cada momento. Desde hace un mes estamos viendo cómo la izquierda no habla nunca de su gestión en negativo, no hay autocrítica, pero sin embargo en todos los mensajes se están hablando de extrema derecha, de franquismo, de los hijos del franquismo, de la corrupción del PP. Eso al final hace que se introduzca dentro de la mente del elector, de las hipnosis cerebrales, y hace que otros temas queden de lado. Hasta que la derecha no consiga unirse, porque hay más cosas que los unen, que los separan, los valores y el simbolismo que representa Vox para muchos españoles, y el programa y el modelo de Estado que tiene el PP hasta que no consigan unirse, vamos a tener izquierda, comunismo y miseria para bastante tiempo seguramente. ¿Cuál es la imagen que está dando España en estos momentos al exterior? Porque al principio era de que era el peor gobierno del mundo en la gestión, luego en que era el gobierno que ponía trabas a los turistas. ¿Cómo está el termómetro en este momento? En México la ciudadanía lo ve como un peligro, o sea, lo ve muy mal, ve muy mal la situación de España, porque aquí estamos viviendo una situación también con un régimen que se encamina a ser un régimen como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las políticas son las mismas. Buscas primero un enemigo interno, en este caso la oposición. Cuando eso te deja de dar rédito político buscas un enemigo externo. Aquí en el caso de México pues éramos los españoles y en el caso de España pues es la troika europea que diría Podemos, aunque luego tienen que ir a pedir dinero. Y a partir de ahí empiezas a afectar a los empresarios. Ocurre aquí en México y empieza a ocurrir también en España. Cuando ya llegas a ese punto pues obviamente ya has arruinado un país. Por lo tanto la perspectiva de la gente en América Latina que ya lo ha vivido, gente de México, gente de Ecuador que tuvo oportunidad de vivir el régimen de Correa en la actual Venezuela pues se ve que es una situación bastante grave, bastante peligrosa y claman al cielo porque se supone que en España hay un desarrollo cultural, por decirlo de alguna manera y una formación mayor a la que puede haber en estos países y la gente se tendría que dar cuenta de ello. Pero la situación de confort hace que no haya respuesta. Seguiremos viendo cómo va ese barómetro. Don Ignacio de Moya, el director de DEO de Político. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Sí, quería agradecerte si me permites. Claro que sí. Desde España me hablan muchas veces desde mi municipio, Almadén, en Castilla-La Mancha y siempre me dicen cuando hables con don Javier, le mandas un saludo y le agradeces por el buen periodismo que hace. Entonces un saludo desde mi pueblo, desde la gente que allí también te sigue. Pues muchísimas gracias Don Ignacio, gracias por acompañarnos y un saludo muy cariñoso a Almadén y a todos sus paisanos. Hasta una próxima ocasión. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, hemos empezado hablando de Felipe González, que lo quieren incriminar los propios socios del gobierno y un Pedro Sánchez que se ha visto obligado a defenderle. Nos ha parecido que a regañarientes. ¿Qué impresión te da? Bueno, pues sí, yo creo que nos lleva todo al mismo sitio. Si es cuestión de desviar el debate hacia cuestiones que no son las que ahora mismo deberían de ocupar al gobierno y además todo con esos tintes ideológicos y con esos tintes absolutamente peligrosos para la estabilidad de nuestro país. Yo creo que este PSOE no se asemeja en nada al PSOE de Felipe González, un PSOE donde seguramente existían incluso diferencias ideológicas al menos igual de importantes, sino más por cuanto que creo que la calidad ideológica de los líderes de entonces creo que eran quizá más pronunciados, pero había determinados límites que no se traspasaban. Yo creo que había consenso claro en torno a lo que nos había unido en la transición, en torno a lo que nos había permitido avanzar hacia adelante y yo creo que eso no sería de traspasar nunca. Y esta gente ha superado todos esos límites. Quizá una de las cosas que no le perdonen a Felipe González precisamente es que conoce muy de cerca y desde dentro un país como el de Venezuela y sabe perfectamente que no es hacia ahí. Que ese modelo no es válido. Desde luego que no lo es. Y hombre, pues es una pena que esa primera defensa tuviera que ser incluso Pablo Casado el que sale a defender algo, porque si es Pablo Casado quien debe defender a Felipe González, eso deja claro que se ha perdido ese referente por parte del PSOE. Y si los referentes, como decía Rufián, pasan a ser zapatero en favor de Felipe González, pues estamos en un muy mal camino. Y se me ha quedado antes una cosa también que mencionar y que quería comentarlo, Javier, es porque al final, como te decía yo, lo uno todo. Lo de Pérez de los Cobos tiene claramente que ver. Pérez de los Cobos, en el fondo, no es más que otra huella que quedaba aquí de ese otro socialismo. Pérez de los Cobos llega a esas cúpulas de mano de Rugalcaba. En el fondo, es romper con todo aquello que representaba el PSOE de siempre. Y respecto al impuesto de los ricos, que al final vuelve a otro tema ideológico, hay una muestra clara de que lo que quieren hacer con todo esto es seguir confiscando, seguir acaparando y ser ellos los que gestionan. Cuando fueron esos ricos, que ellos dicen, los que dieron el paso al frente, como fue el caso de Amancio Ortega, que da un paso al frente y dice, oye, aquí está, porque se puede hacer, ¿cuál fue la respuesta? Fue denostado por Pablo Iglesias, por Podemos y por toda la izquierda más radical. Porque ellos no quieren la ayuda, ellos lo que quieren es el dinero para gastarlo ellos en lo que quieren. Ellos quieren quitarles el dinero. Exactamente. Para usarlo ellos. Para usarlo ellos y para pagar... No los beneficios que ese dinero pueda reportar a la sociedad, que eso lo puede donar directamente a Amancio Ortega, como hizo ya. Que los beneficios reales que produce la sociedad personas como Amancio Ortega no son, que ya es un beneficio tremendo esos 300 millones que pueden llegar a la sanidad, no. Son todo lo que ha generado para que una persona como Amancio Ortega pueda poner 300 millones sobre la mesa. Eso es impagable e incalculable y eso vamos a decir, jamás llegarían por la vía confiscatoria, salvo que quieran llegar a unos extremos de volvernos locos. Pero en definitiva todo es querer poner una niebla sobre el asunto que nos ocupa realmente ahora, que es salir de la crisis sanitaria, afrontar con las garantías necesarias la crisis económica y social a la que nos enfrentamos y dejar de hablar de estas cuestiones que yo creo que para la inmensa mayoría de los españoles están superadas desde hace años. Pero no solo niebla, no solo cortina de humo, es modelo de sociedad que quieren implantar. Sin duda, sin duda, atentan contra ello. No lo olvidemos. Bueno, yo viendo a los dos personajes, cuando me refiero a los personajes me refiero a Rufián y a Pablo Iglesias, varias cosas al hilo de esto. Primero, los socios de Rufián, y Rufián creo que también incluido, son los amigos de ETA y de los asesinos, que se hacen fotos con ellos. Eso ya dice mucho. Segunda cosa, el señor Pablo Iglesias, en una ricotaverna, no tengo aquí apuntado, en junio de 2013, habló de trato poco humanitario a los presos de ETA en las cárceles españolas. Esta gentuza es la que está en el parlamento de nuestro país. Lecciones pocas. O sea, de estos dos individuos, lecciones pocas. Bueno, Pablo Iglesias también habló de la justificación política de la lucha de ETA a los que consideraba agudaris. Bueno, por eso te digo. Cuicudado, ¿eh? Ahora me imagino que no le apetecerá que removamos la biblioteca, que nos lo dijo. Claro, es que si hay que sacar mierda, vamos a sacarla. O sea, porque estos son los amigos de los asesinos. Estos dos, los amigos de los asesinos, de los terroristas, que también han estado con los de Terrayura, si no recuerdo mal, que haciéndose fotos con ellos. El que tiene Luis Miguel detrás, el personajillo. El señor Rufián. El señor Rufián. Entonces, de estos dictadores o pseudo dictadores de pacotilla, pocas lecciones. Pocas lecciones. Con respecto a Felipe González se le pueden decir muchas cosas. Muchas. Yo que, obviamente, soy políticamente incorrecto. Y además, me gusta serlo porque a ver si ya se pica alguno de estos. Diría una cosa. Hombre, yo le echaría una falta a Felipe González. Que no lo hubiera hecho a la cara. Porque es mi presidente y me tenía que defender. Y yo me acuerdo. Esta es una anécdota absurda. Pero yo, siendo niño, desgraciadamente, he tenido que mirar muchos días porque mi madre me decía, mira debajo del coche. Esto hay que vivirlo. A estos dos malnacidos hay que vivirlos. Y yo era un niño. No tenía nada que ver con esta película ni nada. No voy a contar mi vida porque no le interesa absolutamente a nadie. Pero yo he estado en un colegio militar donde se ha asesinado a muchos papás o algún papá de amigos míos. Que nos vayan a explicar eso. Entonces, cuando estamos hablando de qué ha hecho el gobierno de Felipe González. Pues, hombre, yo no sé si se habrá equivocado o no se habrá equivocado. Pero, desde luego, ahora que soy un adulto y antes a lo mejor comprendía menos las cosas. Incluso era más visceral todavía que ahora. Le tendría que haber dicho a mi presidente su obligación es defenderme a mí, que soy español. Haga lo que tenga que hacer. Perdóneme. Haga lo que tenga que hacer. Que a lo mejor es que el problema es que no asumimos la realidad. Las realidades que tenemos en nuestro país a lo largo de la historia no las asumimos. Y entonces, pecamos todos. Y claro, esto llega un momento que hay una distorsión histórica tan brutal que ahora vamos a Cervantes, lo tiramos y a Colón lo hacemos lo que queráis. Pero el hecho es que mataban a los demócratas y a los españoles. Y mataban a la gente del Partido Socialista. Y mataban a la gente del Partido Popular. El problema es que ahora tenemos un presidente que no es presidente de todos los españoles, sino solamente de los que ideológicamente piensan igual que él. Y no quiere gobernar para el resto, sino que quiere imponer ese tipo de ideología. Envidiada cuando hablan del presidente de los Estados Unidos como el comandante en jefe de todos, porque es el que encargado de liderar los designios de una nación, es decir, los intereses de los ciudadanos. Entonces, me temo que en España pasó con Zapatero, vuelve a pasar ahora con Pedro Sánchez, pero eso no es así. No está gobernando para todos. Javier, hay una imagen, la he visto en Fox, claro, donde la vamos a ver, porque fuera de Fox se ven pocos sitios, pero creo que está tuiteada. No sé si ha sido de ayer o de hoy, donde Donald Trump va andando, le recomiendo a la gente que lo busque, y hay una serie de policías que le están, pues oye, pasa el presidente de los Estados Unidos, y van andando con los demás políticos, y van hablando y tal, y de repente se para, se gira, y se va a saludar uno por uno a los policías y les da las gracias. Y le dicen, no se equivoquéis, no se equivoquéis. Es que esos negros que os estaban masacrando, gracias a ellos, vosotros estéis defendiéndoles a ellos. Que es que se nos va la cabeza con todo esto. Pues yo agradecería que el presidente de mi país dijera, mira, a Rufián y a todos estos, mira, usted en lugar de estar ahora con lo que pasa con los GAL, esté a ver cómo se resuelve en Cataluña toda la vergüenza que hay. Porque se habla mucho de la Comunidad de Madrid, por ejemplo con las residencias, pero es un hecho que en Cataluña hay un escrito donde se dice que se deje morir a la gente mayor. Y eso este desvergonzado no le preocupa, porque es un inmoral y una vergüenza. Y volvemos otra vez al problema del principio, es que el problema es el sistema. Porque estos dos personajes son un error democrático que tenemos que resolver. Y con el sistema que tenemos probablemente no se resuelva, a lo mejor hay que cambiarlo. Porque no puede ser que esta gente esté ahí defendiendo a ETA o justificándoles, pero estamos locos. Pues Aristines. Estamos locos. Una pena de país, de verdad, una pena de país. Bueno, cierto es que en el Parlamento ahora mismo hay una gran representación de los que trabajan en su día a día por acabar con este Parlamento y con este país. Con este sistema, con este país, con todo. Con este sistema y eso es evidente. Y lo decías antes, Javier, y ahí lo comparto. Cuando yo decía que la cortina de humo es sobre lo que quieren es precisamente que hablemos de otras cosas, mientras yo estoy de acuerdo también contigo. Lo que están atentando es contra los pilares básicos del estado de bienestar, del estado que nos hemos dado los españoles a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de enterrar muchas diferencias. Porque yo ya hablé en su momento, la otra vez que estoy con vosotros, es que yo, quienes, nuestros abuelos, quienes vivieron esa situación de manera directa, creo que su discurso era otro distinto. Era el de superarlo, no era decir, pero qué heridas se están pretendiendo abrir ahora. ¿Por qué estamos yendo? Porque yo creo que no hay duda de que estos años, con luces y sombras, la corrupción probablemente haya sido la sombra que nos ha acompañado a unos y otros gobiernos en esta democracia, pero yo creo que el balance es muy positivo, es que España yo creo que ha mejorado enormemente. Es decir, tanto es así que hemos llegado a unos niveles de derechos que precisamente personajes como Rufián pueden estar en el Parlamento de los Diputados, es decir, porque somos un modelo de país que garantiza claramente los derechos de todos los ciudadanos españoles. Si eso es mejorar, hemos mejorado muchísimo. Pues nos hemos pasado de vuelta, Luis Miguel, si eso es lo que yo digo. Nos hemos pasado. En el mismo momento que hemos consentido que en el sistema que nos hemos dado haya individuos que puedan estar dentro del sistema para romper el sistema, cuando tú lo has dicho perfectamente, no hay una época en la historia de España probablemente que los españoles vivamos o hayamos vivido con la calidad de vida que vivimos ahora. No digo que como nación, porque históricamente eso puede ser otra historia, pero con la calidad de vida que vivimos ahora. Y a estos hay que pararles, no queda otra. Y a lo mejor hay que tomar medidas muy duras para eso. Cuando yo hablo de sistemas disruptivos, pues es verdad que yo a lo mejor echo de menos que el 75% del arco parlamentario diga, vamos a cambiar la ley electoral. Y si es necesario que nos inmolemos, nos inmolemos, pero no puede estar esta gente. No puede ser que creemos un sistema de seguridad social para que luego ese sistema creado hunda la propia seguridad social. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Nos damos un sistema político para hundir España? Hace falta un debate realmente profundo acerca de cuál es el modelo que queremos. Pero para eso debemos tener un gobierno que defienda el modelo que queremos. Y entre otras cosas, ponernos de acuerdo a la mayoría de españoles acerca de cuál es ese modelo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque apenas hace cuatro días que se levantó el estado de alarma y los rebrotes, los contagios de coronavirus se están multiplicando. Les reiteramos, vayan ustedes con prudencia. El hecho de que no haya estado de alarma no quiere decir que no esté el virus ahí fuera esperándose. No dejen de mantener las distancias de seguridad, mantener la higiene y tomar todas las precauciones. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias por ver el video. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¡Gracias! 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 ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es La entrada en la nueva normalidad, tras la desescalada y el levantamiento del estado de alarma con la libertad de movimiento entre provincias y comunidades que ha acarreado, ha disparado los rebrotes de coronavirus en diversos puntos de España. El virus mantiene su actividad y en los últimos días hasta 12 puntos han quedado señalados en el mapa con nuevos focos. La zona más preocupante hasta ayer era Aragón, concretamente las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca y Litera de Huesca y también la de Bajo Aragón-Caspe a partir de hoy en Zaragoza, que vuelven a la fase 2 de la desescalada. El presidente de la comunidad aragonesa, Javier Lambán, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual. Vamos a seguir actuando con absoluta contundencia, aunque sin dejar de decirles a los ciudadanos que una vez acabado el estado de alarma, una vez acabado el confinamiento y las fases siguientes, la responsabilidad individual de los ciudadanos es fundamental. En las últimas horas la preocupación se ha trasladado a la comunidad valenciana. En la localidad de Rafael Buñol, una empresa cárnica ha detectado seis positivos tras los resultados de los test realizados a 230 de sus 600 empleados. Los sanitarios estudian la similitud de este brote que han detectado con el que se detectó en una planta cárnica similar en Alemania. En la comunidad valenciana ha crecido la preocupación acerca de cómo puede afectar a su economía, ya que se podría producir algún tipo de retroceso. Tenemos comunicación con don Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier y compañía. Bueno, podemos hablar de preocupación en la economía a nivel nacional, pero si le parece empecemos por la comunidad valenciana, una comunidad que tiene como principal actividad económica el turismo, seriamente afectado la construcción y especialmente los azulejeros de Castellón, la manufactura y la agricultura, ¿qué perspectiva se les presenta? Bueno, vamos a ver, si hablamos de Valencia, Valencia, empezamos por los azulejeros que fabrican, producen los mejores azulejos de Europa. Yo creo que ahí poca puede ocurrir, entre otras razones, porque me consta, porque soy amigo por razones familiares de alguno de ellos, que les están haciendo test desde tiempos históricos, es decir, desde marzo. Así que por ahí poco creo que pueda tocar. En sitios concretos, como puede ser una instalación determinada de cárnicas, me la estabas hablando, pues, hombre, puede ocurrir. Lo que hace falta es que los confinamientos, si se hacen, sean parciales, porque el confinamiento que se ha tenido en España ha sido el uno o el más duro de Europa, se ha hecho de una manera disparatada, porque luego después no se ha, el Estado no ha asumido los costes de sus órdenes, es decir, si a una empresa la obligan a cerrar, lo lógico es que el Estado pague. Bueno, pues no ha sido así y por eso tenemos una situación económica terrorífica cara a lo que ya vamos conociendo. Pero en lo que a Valencia, hombre, vamos a ver también las playas, me estás diciendo, como turística. Hombre, sí, en este sentido debo decirle, don Roberto, que en mayo, por ejemplo, las pernoctaciones en general del turismo en la comunidad valenciana descendieron un 99,2%, nada menos, como para recuperar eso, ¿no? Perdona, en Valencia y en Murcia y en la aldea y en todo lo demás. No, en este caso le hablo de la comunidad valenciana, evidentemente en comunidad de Murcia también, Baleares y Canarias ni le hablo, o sea, las principales playas de zonas turísticas españolas. Pero yo, por eso digo que lo esencial es que se vaya, si se detectan estos contagios, que se vaya a confinamientos parciales. Lo que no se puede es volver otra vez al pasado porque España ya no lo aguantaría. Bastante tiene ya abierto el aeropuerto de Barajas. Este psicópata de Sánchez, a ver si consigue derribar de una vez a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque teniendo Barajas abierto, lógicamente, las mayores contaminaciones deberían producirse en Madrid, que también, pero de momento no está siendo así. Pero, lo dicho, confinamientos parciales y no hace falta tampoco echar las campanas al vuelo porque está habiendo rebrotes un poco por todas partes. Sí, la verdad es que eso es preocupante. Bueno, ante el hecho de que el gobierno no esté haciendo nada para reactivar la economía, afortunadamente nuestros empresarios sí lo hacen. Un empresario valenciano, por ejemplo, Juan Roig, presidente de Mercadona, amigo suyo, tengo entendido, don Roberto, un hombre que a pesar de haber tenido un recorte de beneficios en marzo del 95%, no por eso va a dejar de invertir. Ha destinado ya 2.000 millones para modernizar Mercadona, apostar por el comercio electrónico y tratar de reactivar la economía. Eso es plausible, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver, te aclaro. Como has dicho que es amigo mío, Juan Roig, es algo más que eso, es mi consuegro. No quería dar detalles familiares. Pero bueno, vamos a ver. Mercadona, y no porque sea mi consuegro, ha dado un ejemplo impresionante. Ha mantenido los 90.000 puestos directos de trabajo que tiene en todos sus supermercados y 500.000 puestos de trabajo indirectos, que ahí es nada. Los ha mantenido íntegros y efectivamente, como tú dices, le han bajado los beneficios de una manera muy importante, pero también es verdad que esto ha sido porque él ha asumido todos los costes de la protección integral a sus trabajadores. Y esto, bueno, no pasa nada durante este mes. Entonces, él tiene, para que la gente lo entienda, tiene el 25%, la mayor cuota de mercado de España, que es el 25%, y le sigue Carrefour con el 8%. O sea que con eso está dicho todo. Pero a Mercadona no le ha afectado ni le va a afectar. No ha estado cerrado en ningún momento porque, bueno, era de primera necesidad y lo único que han tomado medidas muy drásticas para proteger, sobre todo, a su personal y también a los clientes intentando mantener una distancia social de dos metros entre ellos. Entonces, problemas que vaya a tener Mercadona, pues ninguno. Lo lógico es que vaya a mejor. Bueno, han tenido un problema, esto es general, las grandes marcas, o mejor dicho, los grandes supermercados en relación a los pequeños, pequeñas tiendas de barrio o supermercados pequeños de barrio. Se ha incrementado, estos han incrementado sus ventas, así como las han bajado. Yo creo que Mercadona me suena, creo recordar, como lo dijeron el otro día, yo creo recordar que habían bajado cuatro puntos. Es decir, pues no sé, del 24,8 al 24,4, o cuatro décimas de punto. Y le ha pasado también a Carrefour y al campo y los supermercados de barrio, pues pequeños supermercados han subido las ventas como dos, tres, cuatro puntos que han perdido los grandes. Bueno, el caso es, don Roberto, a pesar de que sea paliente suyo, hay que decirlo, más empresarios como Juan Roig nos harían falta. Se nos termina el tiempo. Quería hablar con usted del Fondo Monetario Internacional, pero tendremos ocasión de hacerlo otro día. Muchísimas gracias por habernos acompañado ahí en Los Intocables. Vale, gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Muy rápidamente, ¿algún comentario a la situación económica, recuperación, qué hacemos? Bueno, pues nada, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que las peores previsiones y el peor país del mundo va a ser... Vamos a caer este año en 12,8%. Vamos a ser los peores de las 18 principales economías del mundo junto con Italia. Pues así estamos. Entonces, no todos nos equivocamos. Y esto, que el gobierno que se lo tome como deba de tomárselo y a la gente, pues, que Dios nos pille confesados. Ese es el resumen, porque es que esto... Confianza en el sector privado y apoyo a quienes emprenden y generan riqueza, que para eso estamos las administraciones. Bueno, y decirles que efectivamente, ante la falta de actividad por parte del gobierno, pues afortunadamente son los empresarios los que toman la iniciativa. Hoy ha sido el rey, Felipe VI, quien ha clausurado la gran cumbre organizada por los empresarios, por el círculo empresarial de la COE. En ese encuentro, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha dicho que la vida no se ha parado, porque la tecnología ha hecho que tengamos una solución distinta, y ha propuesto crear un fondo de reconstrucción digital para pymes y autónomos. Y el rey ha hecho un llamamiento a la confianza y al diálogo social. Este foro de COE ha sido un importante instrumento cargado de mensajes de futuro orientados a construir confianza, a favorecer la competitividad, la inversión y la creación de puestos de trabajo. Además, fieles a vuestra misión, seguís defendiendo el papel del diálogo social, junto a los sindicatos, como herramienta necesaria para la modernización de nuestro tejido productivo. Bueno, pues afortunadamente el rey está dando aliento a los empresarios, que son, como les decimos, los que están generando en este momento un poco el movimiento de la actividad económica. Sí, pero Javier, vamos a ver, aquí hay una cosa y hay que entenderla. Si no regamos de dinero a los empresarios, si no les regalamos el dinero, esto va a ser la ruina más absoluta. Pues de momento eso no se está haciendo, lo que se está haciendo es subvencionar. En vez de fomentar con dinero que los empresarios puedan hacer contrataciones y pagar sueldos, estamos fomentando con este gobierno las subvenciones para que la gente no trabaje. Literalmente, hay que regalar dinero, si se le ha dicho en Europa, oiga, regálelo, regálelo, claro, regále el dinero a los empresarios, no regále el dinero a sus amiguetes, o sea, son cosas diferentes. Cuando digo regalar dinero, desde luego el sistema ICO no está funcionando, si es que nos han vendido mentiras. El otro día me decía el director general de un gran banco, de un banco internacional, que había, ¿os acordáis de esos primeros ICOs que llegaban, solo a los que llegaban con las condiciones que les llegaban? Pues muchos están diciendo, por favor, por favor, no me des nada más, aunque me tenga que refinanciar, porque voy a cerrar, porque voy a cerrar, es que no puedo más. Entonces, mientras tanto, aquí hay falta de dinero a mansalva, a mansalva. Y cuando digo regalar dinero, esto que suena muy comunista, ese regalo es una inversión en economía productiva. No nos olvidemos. Invertir en empleo, si es que las medidas han sido desacertadas desde el principio. El modelo, lo que decíamos antes. Exactamente, es un modelo. Si es que ahora mismo lo que ha organizado este gobierno ha sido el que a nadie le interese abrir en esas condiciones, si es que lo único, es decir, a los empresarios les llevan al pequeño empresario que tiene esa solidez económica menor, si es que le llevan abocado al concurso de acreedores. Es que es imposible decir, pero usted, ¿cómo cree que yo voy a abrir un establecimiento en las primeras fases al 30%? Salgo del ERTE, pero te debo volar el 100%, luego me me duele la ayuda de decir, no, prefiero... Si saco un empleado del ERTE, pago mayor porcentaje de los gastos de los que se quedan, pero no debería ser el que usted saque y lo asume al 100%, pero el resto los mantiene y así puedo abrir progresivamente. No, en el momento en que abres, aunque sea parcialmente, ya estás penalizando. Lo decía antes... Y cuidado con el cambio de fase, o sea, cuidado con un rebrote, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Ya estáis viendo los rebrotes que está abriendo de momento. Es que me veo la película, es que me veo la película, que la culpa va a ser otra vez de Díaz Ayuso, con dos cojones. Y mira que Díaz Ayuso está avisando, hagan algo con el aeropuerto, que va a ser la entrada de infección en el aeropuerto Barajas. Porque como hemos... Perdóname, Luzmira que te he cortado, pero es que es indignante que hayamos tenido cuarenta y tantos mil muertos y es que ninguna jodida televisión haya salido más allá de los aplausos a las ocho, las tartas y las gilipolleces. Entonces así nos pintan. Ahora sí nos pintan. Y ojo, que yo en eso soy muy crítico con los sanitarios porque más de algún, y los sabes Javier, les he dicho, hacernos vídeos que los vamos a publicar. Hacernos vídeos que se vean en la televisión. Porque claro, luego pasa lo que pasa. Como hay un rebrote, que lo habrá en Madrid, ¿qué va a hacer la Comunidad de Madrid? ¿Qué va a hacer? Y entonces, ¿qué va a hacer ese pequeño empresario que va a tener que volver otra vez a lo que decían? Como haya un rebrote que obligue a paralizar la economía o a ralentizarla de algún modo o a limitarla, va a tener ya un problema bastante más serio del que ya tenemos, que es gordo. Claro, y además resulta que casualmente en Madrid, coño, que es que tenemos el aeropuerto más grande de España. Es que Madrid es donde más movimiento hay, es la capital de España, tiene el aeropuerto principal, es donde más movimiento de flujo hay, la entrada a gran parte de España se realiza a través del aeropuerto de Madrid, ¿no? Ni controles de temperatura. No, no es un tema menor y es un tema que yo creo que ahora mismo la principal amenaza que tenemos en España respecto al virus y respecto a un posible rebrote importante y que no sea de la cepa, que se supone que ya está aislada y que está en Europa, es precisamente la entrada a través del aeropuerto de Barajas. Yo y las últimas noticias han sido en la dirección de que incluso la Comunidad de Madrid se estaba planteando tomar alguna medida legal y es que ese es el tema más delicado que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid. La entrada a gran parte de España y de Europa, al menos con... Con Iberoamérica fundamentalmente. Es a través de aquí, es decir, tomémoslo en suyo. Antes nos venía desde China y no lo vimos venir o no quisimos hablar de Madrid. Ahora puede venir desde América. Ahora nos viene desde América. Por la puerta de entrada a Europa que es Barajas. Que es Barajas. Ya tenemos experiencia, espero que hayan aprendido. Pero oye, estados tranquilos, que en Sudamérica es una de las mejores zonas que se está gestionando el COVID. Vamos que, de verdad... Señores, se nos acabó el tiempo. Luis Miguel Torres, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Hasta una próxima ocasión. Fran Simón, gracias también por estar con nosotros. Un placer estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Y ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Osinto a Cables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la voluntad! ¡Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡No hay nada de qué preocuparse! Gracias por ver el video.